Hola mis amigos, ¿cómo están? Aquí les habla su amigo, su servidor Tony305, mejor conocido como el rubio de ojos azules. Amigos, en este video les voy a hablar a ustedes de la diferencia entre Uber Eats y Postmates. Para aquellas personas que están interesados también en hacer Postmates, esta va a ser una buena información. En este video les voy a hablar a ustedes qué es lo que a estas dos plataformas las hace muy diferentes. Número 2, el potencial de ingreso. Y número 3, mi opinión personal de cuál de estas dos plataformas es la mejor. Así que si ustedes quieren saber más sobre este tema, entonces adelante con el video. Lo que hace similar a Uber Eats y a Postmates es de que las dos plataformas se usan para que las personas ordenen comida de restaurante. Prácticamente, Uber Eats, para aquellos que no conocen mucho de Uber Eats, es la segunda plataforma más lucrativa que tiene la compañía Uber. Y esta solamente se dedica a recoger comida. Sin embargo, la plataforma de Postmates es una plataforma independiente. O sea que no es parte de otra compañía grandísima como lo es Uber Eats. Pero las dos plataformas hacen el mismo trabajo. Ahora, ¿qué es lo que la hace diferente de una de la otra? Prácticamente es bien sencillo. En Uber Eats solamente, por ahora, solamente se hace entrega de comida de restaurante. Eso es todo. Con Postmates, además de hacer comida de restaurante, también uno puede ir a un supermercado a buscar unas cosas que la persona necesita. Ir a la farmacia, ir a la gasolinera, pero no echa gasolina. Es prácticamente a buscar cosas como un paquete de cigarro o como un preservativo, cosas así. Porque créanme, a mí ya me pasó eso. Así que si va a hacer Postmates, prepárese para todo. Ahora, esas son las dos cosas que lo hacen muy diferente. Que Postmates lo obliga, bueno, no es que lo obliga a uno, sino que uno va a hacer otro tipo de entrega, además de comida de restaurante. Lo que marca la diferencia entre Uber Eats y Postmates es de que con Uber Eats, cuando usted recibe una orden, usted solo va al restaurante, recoge la orden y va a hacer la entrega. Con Postmates, la mayor parte del tiempo, usted va a tener que ir al restaurante y hacer la orden. Cuando usted recibe una orden de Postmates, ahí van a haber tres posibilidades. La primera es de que ya la comida ya ha sido ordenada y solamente de ir a recoger. Esos son los restaurantes que ya tienen un convenio con Postmates. O número dos, la comida ya ha sido preordenada, o sea que un agente de Postmates llamó, hizo la orden por teléfono y solamente queda de usted ir al restaurante a recoger la orden y pagar con la tarjeta débito. Y la número tres, que es la que más toma tiempo, es cuando usted tiene que ir al restaurante y ordenar la comida, esperar por la comida y después hacer la entrega. Esos son el punto que yo creo que hace la diferencia entre Uber Eats y con Postmates. Ya con esa información, ya ustedes saben que con Uber Eats, usted puede hacer de una, perdón, pueden hacer de dos o hasta tres entregas con Uber Eats, ya que usted no tiene que esperar por ninguna orden. Con Postmates, en averaje, usted va a hacer de una orden por hora, prácticamente, porque eso es lo que toma muchas veces entre 30 a 45 minutos hacer una entrega con Postmates. Ahora, los números que yo voy a dar aquí del potencial de ganancia son basados aquí en el sur de la frida. En otros estados u otros países puede que sea un poco más o un poco menos. Comenzando con Postmates, con Postmates a uno le paga un dólar por recoger la comida, un dólar por hacer la entrega de la comida, nueve centavos por esperar por la comida. Si cuando usted va al restaurante y la comida no está lista, Postmates le va a pagar a usted nueve centavos por cada minuto que usted tiene que esperar. Y le va a pagar después por las mías, que creo que son sesenta y ocho centavos. Si ustedes pueden ver acá, en esta orden, prácticamente lo que a mí me pagaron fueron como nueve y pico. Pero si nosotros quitamos esa propina, que es el bonus que está ahí, prácticamente me gané siete pesos, siete dólares con centavos por ahí. Créanme que eso me salió un poco a mí, porque ahora miremos lo que paga VI. ¿Quién es Ciudad de Florida? VI le paga a uno, dos ochenta por recoger la comida, le paga a uno ochenta y un centavos por hacer la entrega y le paga a uno, es como alrededor de noventa y nueve centavos o un dólar por ahí, la mía. Así de, y créanme, en la orden de Postmates me tomó casi cuarenta y cinco minutos desde que la recogí en el restaurante e hice la entrega. Con VI me tomó, ustedes pueden ver ahí en la pantalla, que me tomó veintidós minutos hacer todo ese recorrido. Así de que el potencial de ganancia, todo depende de dónde uno vaya a ir o qué tipo de restaurante uno va a hacer también. Y eso va a determinar con Postmates. Pero en mi opinión, con VI es más rápido. Y esto me lleva a para que ustedes comiencen a ver un poco más cómo funciona el negocio de Postmates. Con las personas que están teniendo éxito aquí en el sur de la Frida haciendo Postmates, la mayoría de ellos hacen bastante supermercados y farmacias. Y algunos hacen que van a la gasolinera a buscar este cigarro o también. Y ese es el nuevo, ese nuevo negocio que está haciendo Postmates. Está trabajando con las licorerías a buscar licores y con Postmates uno tiene que ser mayor de veintiún años para poder hacer este negocio. Ahora, estas personas que hacen ese supermercado o farmacia, cosas así, les gusta ya de que la demanda alta, esa órdena casi nadie la quiere hacer. Cuando yo hago Postmates, yo no hago supermercado, farmacia ni tampoco licorería. Yo solamente hago restaurante. Estas personas me dicen a mi Tony, a mí me va muy bien, la demanda es alta y muchas veces tengo que esperar para que me den las órdenes. Y las propinas son también bien razonables. Eso es verdad, las propinas en Postmates son un poco mejores que las propinas que tienen en VEAT. Así que eso también tómenlo bastante en consideración. Ahora, en mi opinión, ¿cuál de las dos es mejor? Para mí es mejor VEAT. Y el motivo es porque VEAT es más rápido que Postmates. Con VEAT, todo lo que nosotros hacemos es ir a recoger la comida y hacer la entrega. Con Postmates tenemos un alto porcentaje en la cual tenemos que nosotros ir al restaurante a hacer la orden o poner la orden y después recoger la comida y después irla a dejar. Eso toma mucho tiempo. Cuando me hago una de Postmates, ya tal vez me habré hecho de dos o a tres de VEAT. Otra cosa, y esto es bien importante, las propinas en Postmates muchas veces son mejores que las que hacen en VEAT. Pero con VEAT estás haciendo volumen y estás trabajando, mientras que con Postmates estás esperando que te entre una orden o esperando que te entreguen una orden cuando vas a un restaurante a hacer la orden. Así que, y ninguna de estas dos aplicaciones te para por estar esperando recibir alguna orden. Así que, para mí, me gusta más VEAT, ya que es más fácil, es más sencillo, es menos complicado. Tienes apoyo prácticamente las 24 horas del día con Postmates. No tienes el apoyo. Créanme, si tienes algún problema o algo, no te vas a poder comunicar con un agente. Y muchas veces todo es por texto. Esa es otra cosa que a mí no me gusta mucho de Postmates, porque realmente eliminaron el departamento de apoyo a los choferes. Sí, te puedes comunicar, a menos que sea algo cremo, pero la mayor parte del tiempo, olvídate, tú mismo te la tienes que jugar. Y esa es una cosa que a mí no me gusta mucho de Postmates. Así de que, en mi opinión, los dos tienen su beneficio. Recomiendo que hagan los dos. Sí, lo recomiendo. ¿Por qué? Porque te pones en una posición en la cual tú estás en una posición de poder. Porque realmente no vas a poner todo tu huevo en una canasta que sea VEAT o Postmates. Tú lo vas a poner en las dos. ¿Por qué? Porque van a haber días que tal vez Postmates esté bien ocupado y VEAT esté bien lento. O tal vez hay momentos que tú sabes que la gente ordena comida desde supermercados, cosas así, y tú puedes hacer eso y puedes estar ganando dinero. Y después te sale de Postmates y vas a hacer VEAT. Tú lo puedes balancear y tú vas a saber cuáles son los mejores días, horas, que a ti te beneficia haciendo las dos plataformas. Así de que, en mi opinión, pruébenlo. Yo creo que les va a ir muy bien si la prueban a otra plataforma y así se van a dar cuenta o van a apreciar qué tan bueno es VEAT o qué tan bueno es Postmates. Así de que ese es todo lo que yo tenía para ustedes y espero que esta información les haya abierto los ojos y así ustedes ya saben para tomar una buena decisión. Si les interesa hacer Postmates, abajo voy a poner el link para que ustedes puedan aplicar. Y si les interesa hacer VEAT, también voy a poner el link ahí y ustedes también pueden aplicar. Así de que cualquier cosa, cualquier comentario, por favor no duden en déjame saber. Y yo con mucho gusto les estaré contestando. Bueno, mis amigos, por favor, denle like a este video y si tienen algún comentario o alguna pregunta, me lo pueden dejar abajo también. Para aquellos que no se han suscrito, por favor denle el click donde dice subscribe y también denle el click donde está la campanita. También me pueden seguir en mi página de Facebook o en mi página de internet que es Tony305.com. Se me cuida, mis amigos, y que Dios me lo bendiga.